¿Qué es Intelcom es una solución tecnológica para empresas distribuidoras de productos o servicios y que tengan una fuerza comercial que recoja datos fuera de la oficina? Es una herramienta que es adaptable al núcleo de su negocio, es rápida de implementar y muy fácil de usar. El proceso con apps.co ha sido muy positivo porque hemos aprendido muchos temas que uno a pesar de que tenga una solución tecnológica que funcione no tiene en cuenta la hora de crear una empresa o un negocio que sea rentable, sobre todo en temas de capacitación, mentorías especializadas, temas legales, contables. El apoyo del programa y la Cámara de Comercio de Bucaramanga ha sido muy valioso para nosotros. A los emprendedores que tengan una idea de negocio, que la prueben, que la validen, que se lancen al mercado y que estén muy atentos a los programas que ofrecen entidades como la Cámara del Comercio o el programa apps.co para poderle sacar el provecho a los programas y a las capacitaciones que ofrecen. Cámara del Comercio. Cámara del Comercio. Cámara del Comercio. Cámara del Comercio.